Yo más que nada vengo a acompañar, yo soy directora provincial de capacitación y formación de la provincia de Santa Fe. Trabajamos junto, en este caso, a la oficina de empleo local, en todo lo que es formación, capacitación, con un programa de primer empleo también que habla de inserción laboral para nuestros jóvenes, con una población de 18 a 30 años, la verdad que tenemos muchas experiencias acá en Reconquista. Y más que nada acompañar, acompañar la gestión que se está haciendo desde Nación para seguir generando herramientas que tengan que ver con el trabajo genuino, con el trabajo formal, para que cada uno de nosotros pueda seguir llevando su vida como trabajadores, con todos los derechos y obligaciones que aquello conlleva. Así que más que nada acompañar, acompañar esto y también poner a disposición todos nuestros programas. La verdad que la provincia de Santa Fe es una de las primeras que repuntó con lo que es la vuelta al empleo de la pospandemia. Una localidad de la provincia de Santa Fe, hace poco en un informe salió segunda, en la mayor cantidad de trabajadores registrados, no es un dato menor, la verdad que está apuntalándose la economía y el trabajo formal. Así que nada más que eso, estar presente, también que acompañemos desde la provincia con todas las políticas públicas que tengan que ver con la formación y la inserción laboral para nuestros santas vecinos y santas vecinas. Así que nuevamente ponerme a disposición a través de la oficina de empleo, por supuesto. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar acá y les cedo la palabra a los compañeros.